Hola Crackens, aquí estamos de nuevo amigos y bienvenidos a una nueva jornada de pesca ¿Y cómo, cómo vas a pescar David? ¿Cómo, cómo? Yo te lo cuento, hombre, claro que sí, ven, hombre, ven Sesuares a full star, bajito, un anzuelito, ahí míralo, un anzuelito, míralo, un anzuelito Natural, ¿y con qué? ¿Con qué David? ¿Con qué? Pues mira, el otro día me pulieron dos puñeteras cajas, si no has visto ese vídeo tienes que ir a verlo, te lo dejaré al final de este Con cangrejito, dos cajitas que me comieron el otro día Miguel Sumuelas y dicho sí, pues hoy vamos a probar otra vez Hostia, hay actividad, les moda el cangrejo, pues cangrejo y eso vamos a hacer Así que sin mucho más, mis amores, me voy a poner a pescar, a eso hemos venido Mira, mira que cangrejito, mira que cangrejito, mira Qué cangrejín esto En fin, tengo dos cajitas hoy otra vez A ver si cuadramos una buena dorada, estaría guay Una doradita guapa, un par de sargotes perrones La verdad es que estaría guapo De este arma es tuerte y de no hacer un bolo, un bolazo Más que nada porque si no también lo vais a ver vosotros O sea que, este es el salable, tengo esperanza Vamos a pescar Bueno, pues os voy a mostrar cómo montamos esto y empezamos a pescar Vale, quitamos las pinzas al cangrejo Pincho por aquí, así Una Paso al suelo Y se lo clavo aquí Y se lo saco así Esa Ya está Fijaos A ver cómo queda Vamos a ver si nos enrocamos Ahora Vamos a probar con esto Bien, 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 bien Vamos a acercarnos Suavemente Por ejemplo Podemos probar Ahí delante, ¿no? Por aquí Sí, me gusta Vamos a probar Yo voy siempre agachado Me gusta acercarme demasiado Voy a poner por aquí, por ejemplo Vale Un poquito de viento lateral Ahí está Cuidado que el hilo trenzado no se pegue encima de las rocas Porque si no, mal rollo Pica para abierto Vamos a ver si algo lo coge Normalmente si están lo cogen rápido Son nada Dos minutos O menos De hecho De hecho Se lo están llevando ¿O qué? Pues que hay algún tipo de Ah, no Esto debe ser un tipo de brisa Sí Esa es la corriente Corriente suave Pero ahí hay Vale Vale, vale Pues nada Esperamos un poquito Un par de minutitos Si no lo cogen Relanzamos Y ahí está la clave Relanzar Y golpear el agua Con el cebo Pero hay que ser sigilosos Para acercarse a la orilla Porque si hubiera alguna por la orilla No queremos espantarla Lo que queremos es que Nos coja el cebo Bueno Si pican Volvemos Vamos Sí Vamos De momento está Medio comiendo en el sitio Diría Venga Venga Traga Vamos Así Tac Vamos Se lo está comiendo en el sitio En el cabronazo Vaya Vaya No está tirando No está tirando No está tirando La comida Aquí te juegas Que ya se la comía Espero que no me la haya dejado en roca A ver Voy a comprobarlo No pues Noto algo de cebo Voy a dejar Voy a dejar Por si acaso Vale Vale Se le lleva Vamos 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 Que clave amigo Que cojones En serio Tío Vacas con cangrejo Ojo Ah vale No Esta ha sido Esta ha sido una consecuencia No se había comido el cangrejo No 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 Esta ha sido una consecuencia Esta le ha picado Al caparazón Saco vaca ya con cangrejo Esto es terrible Adiós Maja Me la jodí Esta problema Bueno No sé si ha sido ella Solo me viene el caparazón Y dentro no le he visto el cuerpo Bueno Al menos ya no hago un bolazo Oye Eso cuenta A ver si aquí Hay algún resultado Voy a poner así Ahí está Vamos a ver si algo Lo coge Madre mía Que incómodo estoy Vamos a ver si parece que algo lo está tocando Este es un cangrejito un poquito más grande Así que le voy a dejar comer bastante Sigue de momento Sigue de momento llevándose A ver A la parada Vamos Se va a arreglar Lo ha dejado Se la habrá comido ya A ver Lo ha dejado Joder No estaba bien A ver Ya tante algo Ya ves Ya podía de esperar Joder Joder Como se lo que me queda Vamos Vamos Venga 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 Es tuyo Es tuyo Llévatelo Llévatelo Esa Esa Ahí Ahí Buena tirada Sí Vamos Este sí lo he clavado Vámonos Uf Es guapo Viene 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 para acá Viene para acá Viene nadando Viene nadando Viene nadando Amigos Viene nadando Para acá Wow Que sargo Tío Buen sargo Uf Que sargo Que guapo Sí señor Sí señor Bien Bien Sabía yo que estabais Gachones Vanos kraken Mira que sargo Que guapo Sí señor Uf Mira como Viene clavado Y con el cangrejo Ahí Ahí Buen sargo Ojo Que buen sarguete Sí señor Este me lo podría quedar Bueno Tengo pescado De la jornada De barca Lo soltaremos Que buen sargo Vámonos Como me gusta Esta técnica Amigos Y con el cangrejito Evitas una rayita Sabemos Usar un buen Un buen cangrejote Este Vamos a soltarlo Por el otro lado Para que no espante Lo que haya por aquí Delante A lo mejor Fijaos Donde estoy pescando Ahora Estaba ahí Senta ahí Con silencio Tirado justo Al lado del hilotillo Ese de ahí Y bum Sargote Sí señor Vale Vamos a soltarlo Por esta parte Buen sargo Esto es bueno Si vais a soltar pescado Soltarlo lejos De la zona Donde estéis Pescando En ese momento Hasta luego Majo Vámonos Buen sargo Sí señor Bien Ya no hago bolazo Entre la vaca y el sargo Olé Al lío Se fue Se ha ido Bien Vamos Vamos a ver Al árbol está Vamos 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 Eso es Fíjate Vamos 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 La he dejado ahora Vale Vale Aceptamos No Vamos Vamos Me la he dejado otra vez. No, 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 no. Esa es la puerta crece. Hostia, me quedo totalmente. Este arma de maniaca por la zona del carro. Mira, pelado. Hostia. Tendría que haber echado un poco antes. Vamos. Vamos. Lo pillé. Uhhh, qué guapo. Otro. Este es un poquito más pequeño que el anterior. Sí, señor. Buenísimo. Buenísimo. Ya ves. Un trajete. Un poquito bastante más pequeño que el anterior. Pensaba que era un poco más grande. Mira cómo ha cogido el anzuelo. Qué chancete. Vamos a soltarlo por donde el otro. A ver, veníse conmigo. Segundo, sarguete. Sí, señor. A ver, sigo en esta zona. Sigo lanzando al lado del islotillo que hay ahí. Vamos a tirar, a soltar el sarguete por aquí. Uy, que me caigo. Solo faltaría caerme. Vale, vale. Adiós, majo. Uh, cómo ha volado. Vamos. Sí, señor. Tercera pieza. Segundo, sargo. A ver si me cuadra una buena dorada, tío. Vale. Qué guay. Cómo me gusta pescar así. Seguimos. Oh. Bueno, ¿qué puedo lanzar? ¿Qué pican o qué? Eh, eh. Vamos. Oh, la verdad, el cangrejo. Pero qué dices, ya pensé haberme notado. Hostia, acabo de flipar ahora, eh. Joder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh, oh. No fastidies. Con esa picada, tío. No puede ser. A ver, se lo voy a dejar otra vez. No la he cogido con mucha confianza, ¿no? Ah, ya ves. Me ha limpiado, pero bien limpiado. Ve. Ah, muy bien. Había notado una picada, pero no había hecho mucho caso. Y mira, destruido viene, literal. Joder. Joder. Ja, ja, ja. Ya ves. Vamos. Vamos, vamos. Llega, pelor. Uy, qué tímido está comiendo. Ahora, 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 ahora. Eso. Vamos. Vamos. Tensa, tensa. Tensa, tensa. Ahora. Lo clave. Hostia, qué nano, eh. Joder, ¿en serio? Ja, ja. Hostia, tío. Cabrón. ¿Cómo coño te estabas comiendo tú ese cangrejo? La madre del cordero, oye. Seguramente uno más grande lo había destruido. Y es que ha aprovechado y ha pillado los restillos. Ahora. Bajo. Adiós. Joder. Antes estaba en aquella parte, ahí enfrente, lanzando hacia ese aislote. Pero el viento se me ha puesto un poquillo así, así. Y he dicho, bueno, me voy a venir a este lado. Y bueno, borracha. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, eh. Una de atrás, una de atrás. Vamos. Esa, esa. 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 Vamos a ver si clavo. Le he quitado el cangrejo de la boca. No puede ser. Me cago en la lechería. Un cangrejito potente, sí. A ver si por casualidad vuelve a por él. Ah, qué lástima, tío. Buah, con la tirada que ha hecho, eh. Un cangrejito bastante grandecillo este. No puede ser. No. Se ha llevado en la gota, seguro. Qué lástima. No. Ya no repite, eh. No repite, ladrón. Buena. a recoger a ver cómo está si vale volveremos a lanzar allí tirado justo entre el islote y ahí en el canal y se ve que había algo ha cogido bueno que no lo he pinchado seguramente volverá a buscar comida me ha dejado la risa parece que hay algo tocando está picando que parece una doncella ah vale, cojo nudo se ve que se la ha comido, no ha dejado el ánzuelo ahí pelado joder, no quiero perder nada lo va a ser lo va a ser vaya vaya picada vamos el nudo clavado, tío, vaya tirada cabrón joder voló, eh y voló el cangrejo el cangrejo no hostia, me ha quitado el anzuelo what? qué coño habrá sido eso hostia, ahora me he quedado loco jaja qué cojones vamos vamos no nada que había hecho ahora, ahora 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 ah, qué chiquitito bueno marro amigo amigo este se ve que alguno se lo ha jodido este ha venido de uno de antes a ver, se lo está llevando lo ha dejado joder, no fastidies no vaya 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 se lo ha dejado ay, tío mal están comiendo ahora madre mía voy a dita vamos cabrón sal no me jodas se me ha soltado tío era un pedazo de licho me cago en la puta no tío se ha soltado se había metido detrás de una piedra y eso se ve que ha producido flojera y luego cuando otra vez he logrado tensión se ha soltado me cago en la puta joder joder vamos vamos ¿está acabado? hostia sí madre mía vaya enano macho ¿qué me estás contando, tío? qué ruina vaya ruina compara, ¿sabes? no, que se me ha soltado antes ¡Adiós, majo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Se ha soltado. Y luego me ha enrocado. Normal que... No se ha enrocado malamente. ¡Lástima, tío! ¡Vamos! Ahora lo está tanteando. Bien, bien. ¡Vamos a cerrar! A ver... ¿Sí o no? Está ahí, está ahí. ¡Vamos! ¡Vámonos! Se ha metido atrás de una roca. Ahora, ahora viene. Ahora viene para mí. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¡Vámonos! ¡Lo he robado! ¡Ah, no! No lo he robado. Es que se ha liado con el hilo. ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Este ha tragado! ¡No! 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 ¡Que va! ¡Mira! ¡Se viene pinchado por fuera! ¡Cabrón! ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Mira por dónde venía pinchado! ¡Por fuera! Por encima de la boca, ¿sabes? Nada más de que lo parió. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, ha salido otro guapete. Este hace, pues... No sabría decirte, pero... 20 largos. 23, por ahí. 24. ¡Qué sarguito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fua! En serio, tenéis que practicar esta técnica. Si no la habéis hecho nunca, os la recomiendo, ¿eh? Es súper divertido. Súper divertido pescar así. Y con el cebo adecuado, como el cangrejo, se pueden llegar a capturar muy buenos peces. Fijaos que he cogido peces pequeños. O sea, imagínate. Bueno, amiguete. Te voy a soltar. Gracias por darme esta alegría. ¡Adiós, majo! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí, joder! Tanta morralla, coño. Salgo así. Increíble. Y estoy pescando con cangrejos. Es que es flipante, tío. Bueno, voy a gastar los dos que quedan y me voy a alargar ya. ¡Más! ¡Más! ¡Joder! ¡Qué guay! ¡Hala! Me la he limpiado ni me he enterado prácticamente, macho. ¡Joder! El último, pues... ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos se han comido! ¡Joder! ¡Qué pasada! Bueno, hoy han tardado un poco más. Han sido cinco horitas, aprox. El lombrico que hay ahí haciendo flusha. Con la semi-rígida pequeñica, ¿eh? Fiera. Ya le he visto sacar un par de pescaetes. Obladas, creo. Bueno, Krakens. No ha estado nada mal. Ha sido bastante entretenido. Un par de sargos guapos. No ha cuadrado la dorada. ¿Qué vamos a hacer? Muchos sargetes pequeños. Bueno, muchos. Unos cuantos. Una vaca. Eso me ha dejado loco. De verdad. Te recomiendo que si no lo has hecho, pesques así. Sistema ultra sencillo. Nada más que necesitas hilos para abajo. Un paquetito de anzuelos. Yo he perdido hoy dos anzuelos. Y luego unas tijeritas y cebo. No tiene más. O sea, ya está. Y echar unas cuantas horas en el mar. La verdad es que este cebo... Sobre todo el cangrejo. Muy interesante, ¿eh? Muchas picadas arrancan. Sin más, me voy a marchar. Dame un buen like. Creo que me lo he ganado. Suscríbete. Suscríbete. Claro. Vente aquí a esta comunidad de krakenianos. Estamos en directo. Normalmente sobre las 10 de la noche cada día. Yo te mandaré mucho amor. Tú me puedes decir borra hielo. Y seremos felices. Chao, gente. Nos vemos. Adiós. No. No. No.